Hasta el 22 de julio hay tiempo para vacunarse contra influenza. Según datos de la caja, los grupos más rezagados son cardiópatas y obesos. A la fecha la caja ya colocó más de 940 mil dosis, sobre todo a niños menores de 6 años, adultos mayores de 65 y mujeres embarazadas. Ya tenemos algunas de las áreas de salud que ya completaron sus esquemas. Nosotros planificamos para cada grupo de riesgo una cobertura X y hay algunas áreas de salud que alcanzaron. Pero sin embargo, tenemos algunas áreas específicas que todavía están en el proceso de vacunación. Entonces yo sí les llamaría la atención a estos grupos principalmente. La compra que hizo la caja para este año en vacunas contra influenza fue de 1.300.000 dosis, con una inversión de 7 millones de dólares. En el día de los casos graves que tenemos son personas no vacunadas, que están a la mano con la vacuna que la tienen disponible en los centros de salud. Autoridades de salud hacen un llamado a la población para que asistan a los centros de salud a vacunarse, ya que en este momento una gran cantidad de virus respiratorios están afectando a la población.